Oye Ja 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 Que huele a hit MSB DJ Ben Calento MC Vamos a darle picante Vamos a darle sabor Oye eso Son diferentes sustancias el contenido Eterno el vuelo, ya no siento ese vacío Escucho musas cuando abro mis sonidos Esa armonía agudiza mis sentidos Yo me vuelvo fugo, me vuelvo melao Esto se esparce, ya te tiene pegao' Mueve esa cabeza como yo relajao' Con este mi ritmo, que inicié desde el pelao' Hip hop, boom bap, sheka' One, two, pechen las mezclas Hame esa beat, on the beat Si querías malo, aquí llegó la heat 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 Hey Trae el pan que traigo la mermelada El universo se junta de esta tonada Danzan estrellas como en mi primera ongada Y a veces no sé ni quién soy yo Ando vibrando en frecuencia modulada Me rijo solo, no dejo que me afecte nada Pienso en la vida como un baile que no pare Si para ahí no estaré yo Los que me conocen saben que no quiero rote Lo mío es dame los sabor Con muchos acoples nunca es suficiente No conozco topes, no voy por los botes No es como me toque, es como yo quiera Ya llegó la heat Yo te llamo la heat Yo te acabaste Yo te llamo la heat Yo te llamo la heat Es super sope, 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 sope Oye, 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 oh sí MF Beat Sabroso, pues Keleto AMC 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 Oye Oye DIGIT PENCHER HRAFTORNAMETAP ONE LOVE DIGIT PENCHER TCE 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 UNARI universally COGIT O. CENAR STILL CENAR